Spencer Stone, uno de los tres estadounidenses que impidió un ataque terrorista en un tren talís que iba de Ámsterdam a París el pasado agosto, ha sido apuñalado varias veces fuera de un bar en Sacramento, en el estado de California. Así lo ha indicado la cadena CBS, que asimismo ha apuntado que el joven se encuentra en estado crítico aunque estable. Stone, integrante de las fuerzas aéreas del ejército estadounidense, fue condecorado con la legión de honor francesa. Gracias por ver el video.